Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. El favor de Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad, echarse un ladito y dejar el centro libre. El favor de Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad, yjará de la hermandad, yjará de la hermandad, yjará de la hermandad, yjará de la hermandad. Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad. Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad, yjará de la hermandad. Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad, yjará de la hermandad. Néstor Libre, que tiene que entrar a la hermandad. Néstor Libre, que tiene que estar a la hermandad, yjará de la hermandad, yjará de la hermandad. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Salve, Señora, Reina y Madre nuestra, Madre del que es el Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo. Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey y con este domingo concluimos el ciclo del año cristiano. Tus peregrinos, desde la hermandad de Cabra, en el corazón de la subbética cordobesa, venimos a rendirnos a tus plantas, tú que eres nuestra reina, para rendirte pleitesía, para ofrecer este sacrificio del altar por aquellos que no han podido acompañarnos y por todos aquellos que nos han pedido oraciones y prebendas por tu poderosa intercesión. Ante las plantas de María Santísima del Rocío, comenzamos la Santa Misa acudiendo con confianza al corazón misericordioso de Cristo Rey del Universo. Presentamos así nuestras faltas y ofensas y pedimos perdón de corazón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están todos los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermano, demos gracia a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celeste y terrestre, visible e invisible, trono y dominaciones, principado y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por Él y para Él. Quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía, Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús, Y eligió a la criatura más extensa de entre toda la creación para morar allí, para poder engendrar a su unigénito, al que habría de ser el rey de todo el universo. Y porque Jesucristo, el primogénito de Dios, es rey de todo el universo, su madre es constituida reina de todo lo creado. Y aquí estamos, señora, a las plantas de nuestra madre que es reina. Aquí venimos todos los peregrinos a postrarnos a tus humildes plantas, señora, en esta solemnidad en la que la Iglesia conmemora con gran gozo al que es el rey de todo el universo. El rey de nuestras vidas, el rey de nuestros corazones. Y quiso Dios presentarnos a este rey desde un trono particular. Y se nos presenta, en este día de Cristo Rey, ese trono desde el mismo patíbulo de la cruz. Y es ese trono donde nuestro Dios reina. Y se nos presenta a un rey desde la derrota de lo humano, glorificado y triunfante, elevado y exalzado sobre todas las cosas, y por corona una corona de espinas. Y no se nos presenta ese rey con poder humano, como cetro una simple caña, como traje de púrpura la desnudez más absoluta, y como poder de sus manos, los agujeros de los clavos en la cruz. Y así nuestra reina nos presenta al que es nuestro rey. Y así nosotros le pedimos también, como hemos oído, del ladrón sensato más que bueno, Señor, acógeme hoy en tu paraíso, acógeme en tu reino, para escuchar nosotros también, por intercesión de la que es nuestra reina, de los labios del mismo Jesús, también tú estarás en mi reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de este reino? Este reino que no es un reino según el mundo, según lo humano. Un reino que es un reino de justicia, de paz, de amor. Un reino que no es de esta tierra. Un reino que todo lo penetra y todo lo domina. Un reino que ha sido especialmente preparado para cada uno de nosotros. También hoy el Señor nos pide, por intercesión de su bendita madre, la Virgen del Rocío, que seamos testigos de ese reino de amor. Que también nosotros podamos trabajar para ese reino, viviendo nuestra vida de piedad y nuestro testimonio cristiano desde el mismo modelo de santidad en María Santísima y haciéndolo llegar a cada uno de nuestros hermanos. Porque María, que es reina, reina en el corazón de su hijo. Y su hijo reina en nosotros. Y su hijo reina especialmente en aquellos que más lo necesitan. En los menesterosos, en los pobres, en los olvidados, en los perseguidos. También nosotros seremos instrumentos y herramientas eficaces de esa misericordia de Dios para extender su reino. Y también se nos pide en esta mañana que podamos dar gracias a Dios. Porque hemos sido hechos para ser plenificados. para ser plenamente felices. Para participar algún día de ese reino que se nos adelanta y nos prefigura aquí, en este hermoso altar, a las plantas de nuestra madre del Rocío, como el reino esperado que Dios tiene para cada uno preparado en el cielo. Pues vamos a pedírselo a la Virgen del Rocío de todo corazón. Reina y Señora nuestra, tu hijo es el Rey. Que Cristo reine en nuestros corazones. Que Cristo reine en nuestras hermandades. Que Cristo reine en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Que Cristo reine en nuestra vida. Que seamos todos testigos de ese reino. Y que algún día podamos compartir, junto a nuestra Madre, Reina y Señora, todas las gracias y todas las prebendas y esas bendiciones que Cristo, Rey del Universo, imparte desde el corazón inmaculado de su bendita Madre a todos y cada uno de sus hijos, los rocieros. ¡Que viva la Virgen del Rocío! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Profesamos juntos la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos al Padre las súplicas que hace suyas Jesucristo, Rey del Universo, por intercesión de Santa María del Rosío, Reina y Madre Nuestra. Por la Iglesia, para que sea testigo del reino de Cristo en el mundo, roguemos al Señor. Amén. Por los que ejercen autoridad en las naciones, para que se hagan servidores del bien de los demás, roguemos al Señor. Amén. Por los que se sienten despreciados y oprimidos, para que todos aprendamos a respetar su dignidad y la de toda persona humana, roguemos al Señor. Amén. Por los que sufren injusticia, para que sepamos defender sus justos derechos, roguemos al Señor. Amén. Por nosotros, para que busquemos sinceramente la verdad, la justicia y la paz, y contribuyamos así a la extensión del reino de Jesucristo en el mundo, roguemos al Señor. Amén. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, hermanos de la hermandad del Rocío, de Cabra, Córdoba y de todos los rocieros, que ya fueron llamados a la casa del Padre, para que María Santísima, Reina y Señora Nuestra del Rocío, le haya abierto de par en par las puertas del reino de su Hijo Jesús. Roguemos al Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de la alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a tu poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la puerta del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, Francisco, a nuestro Obispo, José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Recuerda a tus hijos rocieros difuntos de la hermandad del Rocío de Cabra, Córdoba, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Contédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien contedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios e hijos de tan buena Madre, dirijamos la oración al Padre con la misma oración que Cristo Rey del Universo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Gracias. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sirve de que te se invitase, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Para la distribución de la Sagrada Comunión, estará un ministro en el centro de la parroquia, esperar que él llegue a su sitio. Estarán dos ministros aquí y otros dos en las naves laterales, para que todos puedan acceder tranquilamente. Por favor, para comulgar, se te quiere estar en estado de gracia y comulgar como manda la Iglesia, bien en la mano, en forma de cruz y se toma delante del sacerdote o bien en la boca. Y otra cosa que no está pasando, que hay gente que viene grabándose con el móvil para comulgar. Entonces, lo que tiene que hacer un poquito es prepararse. Estamos perdiendo la forma, estamos perdiendo el saber estar. Y todas esas cosas hay que volver a poner en su sitio. Gracias. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gracias. 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 Estimado don Francisco, bienvenido a celebrar aquí en nuestra parroquia en Almonte. Siéntete en tu casa. Señor presidente, hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de nuestra señora del Rocío de Cabra, queridas hermandades y representantes de las distintas hermandades que acompañáis hoy a Cabra en su peregrinación anual. Para nosotros es un gozo compartir nuestro pueblo y que os sintáis también como vuestro pueblo, pero sobre todo es más gozo, más alegría compartir el amor de una madre que nos hace hermanos, que nos ofrece al pastor divino como rey del universo para que reine verdaderamente en nuestros corazones, mediante los valores del amor, de la justicia, del perdón y de la paz. Bienvenidos y que tengáis un buen día hoy en el mundo. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, pues antes de entonar la salve a nuestra madre, de despediros y de daros la bendición, quiero dar las gracias también a nuestro párroco, don Francisco, por habernos acogido, por permitir que presida esta Eucaristía ante mi hermandad de Cabra, Córdoba, y quiero también felicitar a nuestra hermandad matriz y al monte, porque siempre, como buenos, pues son de alguna manera los que vigilan y tienen esta guardia y custodia del que es el mayor de los joyeros que nos dio Dios, que es la mejor joya, que es su bendita madre, la Virgen del Rocío. Pues gracias a la hermandad matriz y gracias también a nuestro presidente, nuestro hermano mayor de la hermandad de Cabra y, en definitiva, gracias también a todos los rocieros por el buen saber y el bienestar que habéis manifestado desde el respeto más profundo en esta santa Eucaristía. Que la Virgen del Rocío os colme a todos de bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Le entonamos la salve a la Virgen. Salve, Padre, en la tierra de mis amores. El saludo a los santos de alza el amor. Reina de nuestras almas, flores de las flores. Muestra a ti, en tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te amas mejor. Vida es santa, vida es pura, vida es esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida rentare, todo mi amor es para ti. Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. De la mano de la Virgen del Rocío podéis ir en paz. Gracias. 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 Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer Decora. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Gracias. 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 Gracias.